España España Paloma Buscando cielos Más estrellados Donde entendernos Sin destrozarnos Donde sentarnos Y conversar España Camisa blanca De mi esperanza La negra pena Los atenaza La pena deja Plomo en las alas Quisiera poner el hombro y pongo palabras Que casi siempre acaban en nada Cuando se enfrentan al ancho mar España, camisa blanca de mi esperanza Aquí me tienes, nadie me manda Quererte tanto me cuesta nada Nos hace siempre a tu imagen y semejanza Lo bueno y malo que hay en tu estampa De peregrina a ningún lugar Gracias por ver el video Gracias por ver el video